Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal, soy LocutusBN y en este vídeo vamos a configurar el router de fibra óptica que nos viene instalando Movistar Como sabéis, cuando Movistar nos coloca la fibra óptica en nuestra oficina, nos deja todo configurado, todo instalado y no nos tenemos que preocupar de más Pero si queremos cambiar las claves, que sería lo lógico y lo primero que habría que hacer para mayor seguridad Pues habría que entrar dentro de la configuración del router y esto es lo que vamos a ver aquí, aparte de también configurar puertos Si queremos abrir puertos para determinadas aplicaciones, bien, pues nos vamos a un navegador y vamos a entrar por IP También podemos entrar a través del portal Alejandra, pero entrando por IP nos da más flexibilidad para que toquemos más cosas nosotros mismos Bueno, pues la IP por defecto del router es 192.168.1.1, que es la que tenemos ahí y nos entra a esta página de Movistar Y aquí nos dice que introduzcamos la contraseña, por defecto la que viene en el router aparece en la parte de atrás, esta es la parte de debajo del router Una pegatina y aparecería ahí, bueno, pues con la contraseña que introducimos nos entra ya a la configuración del router Que tiene lo primero un menú aquí en la parte izquierda y tiene varias opciones Nosotros vamos a ver la configuración del Wi-Fi, como veis tenemos tres tipos de Wi-Fi y luego vamos a ver la configuración de puertos Tiene muchas más cosas, pero eso no lo vamos a ver en este vídeo Bien, ¿qué diferencia hay entre Wi-Fi, Wi-Fi Plus y Wi-Fi de invitado? Bueno, pues Wi-Fi es el Wi-Fi normal, el de toda la vida, el que conocemos de siempre, el de 2,4 GHz Y la pantalla que nos aparece es la que veis aquí, con el nombre del Wi-Fi, lo podemos cambiar, podemos cambiar el nombre que queramos Yo tengo puesto esta que venía por defecto, luego también podremos elegir si ocultamos o no ocultamos la Wi-Fi Es decir, que no se vea, si no lo utilizamos, pues que no se vea Nos da un aviso al ocultar el SSID, la ID de la Wi-Fi, la funcionalidad del WPS, que da edad desactivada El WPS es la función que tiene, a través de un botoncito que tienen los routers Se sincroniza con repetidores y con el PC, con dispositivos que vayan a entenderse con el Wi-Fi Entonces quedaría desactivada, yo por defecto lo tengo, que no porque la utilizo Y aquí ya podríamos cambiar la clave Tenemos aquí el icono de un ojito que nos permitiría ver la clave para cambiarla Y conforme la vayamos cambiando, yo no voy a cambiar porque, bueno, pues ya sabéis cómo se cambia Teniendo en cuenta los caracteres permitidos y los caracteres que no se permiten Nos va a decir el nivel de seguridad que tenemos en la Wi-Fi Y bueno, pues aquí tengo en la mía, pues ahora mismo me está diciendo que tengo un nivel medio Siempre se recomiende, yo recomiendo que cambiemos de vez en cuando, periódicamente, nuestras claves Y luego el estado de la red inalámbrica, si lo queremos activar o desactivar Ahora mismo lo tenemos activado Y luego aquí tenemos el nivel de seguridad O sea, aparte de la clave, el tipo de cifrado Un nivel más de seguridad Tenemos el tipo de cifrado sin seguridad Wi-Fi abierta La UPA2 PSK Que es hasta el momento la mejor Luego la UPA2 PSK mezcla Mezclada Y luego un nivel bajo de seguridad Y aquí nos da una... Bueno, nos dice lo que podemos hacer Y teniendo en cuenta lo que nos pone aquí Si seleccionamos alguno de ellos, de estos, de UPA o UPA, como digo yo O UEP, que no son compatibles con el UPS2 La funcionalidad WPS quedaría desactivada Igual que lo que hemos visto aquí arriba Es decir, tendremos en cuenta estas reglas o estas limitaciones Y luego el tipo de encriptación que viene en casi todos los routes es la AES Y luego una cosa muy importante es el canal El número de canal que queremos utilizar Para hablar de... o para entender cómo funcionan los canales Tenéis un vídeo que os dejo en la descripción Y tenéis aquí arriba también Como hay tantas redes Wi-Fi actualmente Y solamente hay un número delimitado de canales En España, por ejemplo, son 14 En otros países pueden ser menos Pues se pueden saturar Entonces es conveniente buscar el canal que menos saturación tenga Y elegir ese Os lo enseño en ese vídeo que os comento Bien, aquí tenemos las opciones de los canales Que lo elija automáticamente O que elija canal 1, canal 6, canal 11 Que esto lo pone él Y otro fijo que es el que elegí yo Porque es el que menos saturación tiene en mi zona Y luego para compartir nuestra Wi-Fi Podemos leer con la tabla o con el móvil Este código QR Y luego tenemos otra Wi-Fi Que es la Wi-Fi Plus Esta funciona a 5 GB Este sería como una 5G No significa que vaya tan rápido como el 5G Al que estamos acostumbrados ahora a oír hablar de él Pero es mucho mejor porque está menos saturada Es nueva No todos los dispositivos la permiten Y no están tan saturados los canales Y el nombre que nos da por defecto Movistar Es esta Wi-Fi Plus F de fibra 17D Tenemos las mismas opciones El nivel de si la queremos ocultar Para poner la clave Si queremos activarlo Ya veis aquí el nivel de seguridad que tiene Y los sistemas de cifrado que le tenemos puesto Y aquí utiliza también el sistema de canales Pero son diferentes Veis aquí que son canales mucho más altos En este caso tengo puesto el 52 Porque también a través del vídeo que os he enseñado A través de una aplicación en la tablet O en el móvil Podemos establecer el tipo de O el canal que mejor nos vaya Y luego tenemos la Wi-Fi de invitados Esto es una Bueno, una Una cosa que bueno Que nos ha puesto aquí Si no queremos ofrecer nuestra Wi-Fi habitual A nuestros invitados A nuestros amigos Si tenemos visitas y tal Pues podemos activar una Wi-Fi de invitados Le daremos aquí Le activaríamos Le pondríamos aquí el nombre Aquí como veis Él tiene este sufijo INV de invitados Estableceríamos la clave Y la seguridad Y aplicaríamos los cambios Y también podríamos decir A nuestros invitados O podremos escanear el código QR para ello Esto bueno Pues con carácter temporal Podríamos habilitarla para nuestros invitados Y con carácter más reducido Y por último Vamos a ver el tema de los puertos Por ejemplo Para las redes P2P Etcétera Bien, pues que hay que hacer aquí Bueno, pues lo primero Pues le damos un nombre Supongamos que queremos abrir puertos Para la red emule Por ejemplo Pues tendremos aquí Para que sepamos lo que es Una descripción O un nombre Aquí la dirección IP De nuestro ordenador ¿Cómo vemos la dirección IP? Bueno, pues nos vamos A el CMD Es decir Al símbolo de sistema Y aquí ponemos IP Config Config Y aquí nos aparece nuestra IP Que sería esta Aquí sería la puerta de enlace Que sería la de nuestros routers de fibra Bueno, esta es la máscara de subred Y habría que poner esto En este caso En mi caso Esta es la IP local Bien, pues tenemos aquí 192, 168 138 Luego aquí ¿Qué tipo de puertos vamos a abrir? Normalmente para estas redes son TCP y UDP Y ahora ponemos los puertos Que puede ser un puerto concreto O un rango En el caso de emule, por ejemplo En función siempre de lo que estemos utilizando El programa que vamos a utilizar Pues ponemos en este caso Un rango Que se separa por dos puntos Del 4, 6, 6, 0 Al 4, 6, 6, 5 Y normalmente En la LAN Esto sería En la La red Los puertos al exterior Y los puertos internos También serían lo mismo Y añadimos Hay que esperar un poquito Un efecto chulo La apertura Ahí está Y los tenemos Veis aquí Puerto TCP Nos separa entre TCP Y UDP Y ya los tendríamos abiertos Aquí tenemos también otra ventaja Que si por ejemplo Queremos cerrarlos Por seguridad O porque no lo estemos utilizando Durante un tiempo Por lo que sea No hay que borrarlos Sino simplemente Darle aquí A la opción de activar Y los desactivamos Y se quedarían activados Cuando O sea Se quedarían desactivados Y con la opción De volverlos a activar Sin tener que Volverlos a introducir Todos los datos Pues bien Esto es lo que os quería enseñar Creo que es interesante Sobre todo por seguridad Para modificar Las claves Que siempre es recomendable Modificar las claves Que vienen por defecto Las claves wifi Y espero que os haya gustado El vídeo Que le deis a Suscribiros al canal Que le deis a like También Y que veáis los comentarios En la pestaña De comunidad del canal Hasta otra Over here Jumbo Adiós